Buenos días y muchas gracias por su presencia esta mañana en donde hemos tenido ya la reunión del Consejo de Gobierno y pasamos a detallar los asuntos que han sido objeto de análisis en el mismo. Les ha sido entregada la documentación y el primero de los asuntos es la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León del techo de gasto no financiero para el año 2023. Es la base ya para elaborar y presentar a las Cortes de Castilla y León el proyecto de presupuestos de la comunidad y ese techo de gasto lo enviaremos a las Cortes de Castilla y León para que en su caso procedan a su debate y si lo estiman conveniente su aprobación. Si les parece antes de entrar en el resto de los asuntos del Consejo de Gobierno pues relato el que tiene que ver con este tema y luego pasamos a continuación a referirnos al resto de los temas que han sido objeto de aprobación. Tienen ustedes una nota de prensa y que se hemos preparado un PowerPoint muy rápido para poderlo explicar. El escenario macroeconómico en torno al cual hemos elaborado este techo de gasto y en consecuencia el que sirve de referencia para el proyecto de presupuestos de la comunidad de Castilla y León para el año 2023 es el que ustedes tienen aquí. La previsión de evolución del Producto Interior Bruto en términos reales la situamos para el próximo ejercicio en el 1,6%. Es una previsión que nos parece prudente, es una previsión que nos parece también más adaptada a la realidad de la que se ha presentado para el proyecto de presupuestos generales del Estado que se fijó en el 2,1%, la que estimamos como más realista dentro de las previsiones centrales que se vienen elaborando y la que estimamos más previsible para nuestra comunidad es el 1,6% de crecimiento para el próximo ejercicio. Este crecimiento que es claramente inferior, menos de la mitad del que habríamos registrado en este año 2022, significa claramente un deterioro en el ritmo de evolución del PIB y, por tanto, una disminución en las expectativas de crecimiento. No obstante lo cual, seguimos creciendo y, por tanto, podremos alcanzar a nuestro juicio el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. Este crecimiento económico aún limitado nos permitirá reducir, aunque en una muy pequeña cantidad, la tasa de paro para el próximo ejercicio, que se situaría en términos de media anual en el 10,1% frente al 10,3% del año 2022 y, en términos de empleo equivalente, un crecimiento que es el que figura en este cuadro. Y lo que es muy destacable es la reducción en la previsión de evolución del déficit público. Si la que se tenía prevista para el conjunto de las comunidades autónomas para este año 2022 ya alcanzaba el 0,8%, se hace un esfuerzo muy importante porque el déficit público se va a reducir hasta solo el 0,3%. Es decir, por tanto, un esfuerzo muy importante de reducción de ese déficit público que nos sitúa ya en la senda hacia la estabilidad presupuestaria en nuestra comunidad autónoma. Esa es una senda que, lógicamente, tendremos que recorrer seguramente ya en el año 2024 y 2025. Ustedes conocen que, durante estos años vinculados a la pandemia, la Unión Europea dejó sin vigencia las normas de estabilidad presupuestaria, pero esta vigencia podría dar ya su fin una vez que termine el año 2023 y, por tanto, pudiera tener ya un elemento de vuelta hacia la estabilidad presupuestaria a partir del año 2024. Castilla y León se están preparando para ello porque hacemos un buen esfuerzo en este ejercicio para reducir el déficit público de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, más de la mitad del esfuerzo que habría que realizar lo realizamos este año 2023 y nos quedaría el resto del esfuerzo para avanzar hacia esa senda de estabilidad presupuestaria. Esa es una de las cuestiones muy importantes que tiene claro el Gobierno. Ir reduciendo el déficit público, tener un nivel de deuda sobre PIB claramente inferior a la media de las comunidades autónomas y, por tanto, estableciendo esta senda de estabilidad que nos permita favorecer el crecimiento económico y la actividad productiva. Este es el escenario más económico. El escenario de distribución del déficit entre administraciones es el que aquí figura. La estimación que se ha establecido dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue un déficit conjunto de las Administraciones Públicas de España del 3,9%, de los cuales la Administración Central se reservaría el 3,7%, 3,2% la Administración Central, 0,5% la Seguridad Social, las corporaciones locales tendrían un superávit del 0,1% y las comunidades autónomas, entre las cuales se sitúa Castilla y León, el 0,3%. Quiere eso decir que de cada 12 euros de déficit público de España solo un euro corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, el principal déficit en España en torno a las Administraciones Públicas se sitúa en la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas que prestamos los principales servicios públicos a los ciudadanos en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales, tenemos un déficit que solo supone un euro de cada 12 del conjunto de las Administraciones Públicas de España. El crecimiento de los recursos no financieros para el próximo ejercicio lo tienen ustedes en este cuadro, siempre comparando con el año 21, que fue el último presupuesto aprobado. Los ingresos del modelo de financiación crecerían algo más del 20% como consecuencia de la evolución favorable de la recaudación tributaria en este contexto vinculado a la inflación. Lo que más crece y es lo que justifica el incremento del techo de gasto son los fondos vinculados a la Unión Europea, que crecerían más del 62% y pasaríamos incluida a la PAC de algo más de 1.200 millones de euros a casi 2.000 millones de euros. Las transferencias, incluyendo transferencias del Estado, se reducen de una forma muy importante, por encima del 30%. La reducción fundamental de esas transferencias es por la eliminación del fondo COVID. Durante el año 2023 no habrá fondo COVID, que sí que hemos dispuesto en ejercicios anteriores y, por tanto, hay una disminución muy relevante. Es verdad que aumentan los ingresos del modelo de financiación, pero es verdad que disminuyen las transferencias del Estado como consecuencia de la eliminación de este fondo COVID. Y, finalmente, en el ámbito de otros ingresos, un incremento del 21% vinculado a la recaudación tributaria de los tributos cedidos a la comunidad autónoma y su evolución en el tiempo que saben ustedes que está siendo favorable. Esto determina este incremento en términos de los recursos no financieros. Si a esto tenemos en cuenta el déficit, a los 12.267 millones de euros, por estos capítulos que hemos descrito anteriormente, más los 205 millones de euros correspondientes a las tres décimas de déficit sobre PIB que les he señalado anteriormente, y teniendo en cuenta un ajuste de contabilidad nacional, que en nuestro caso es mínimo, apenas dos millones de euros, nos sale un límite de gasto no financiero para el próximo año de 12.470 millones de euros, algo menos de 12.500 millones de euros. Es la cifra que tendremos como límite de gasto no financiero. Saben ustedes que esta no es la cifra del presupuesto, porque aquí habrá que añadir los gastos financieros, como es natural, y, por tanto, iremos más allá de esta cifra. Pero lo que es el gasto no financiero, en definitiva, lo que llega a los ciudadanos, lo que puede beneficiar y distribuirse a través del ejercicio del gasto público, está algo por debajo de los 12.500 millones de euros. Esto es un incremento respecto del año 21, el último presupuesto aprobado, del 13,57%. El 13,6% pasamos de casi 11.000 millones de euros a casi 12.500 millones de euros. La causa fundamental de este incremento, fundamentalmente, se debe a dos elementos, que es, por un lado, al importante crecimiento de los fondos europeos, fundamentalmente los vinculados a la nueva generación de la Unión Europea, un incremento por encima del 60%, y el aumento derivado de la recaudación tributaria en un contexto de alto nivel de inflación como el que estamos atravesando. Y, por contra, el principal factor que determina que el crecimiento no sea mayor es la disminución de las transferencias del Estado relacionada con la eliminación de ese fondo COVID del que hemos dispuesto anteriormente y que ahora no disponemos, a pesar de que una parte de ese gasto COVID todavía sigue entre nosotros, y el segundo factor es la reducción drástica en el nivel del déficit público hasta situarnos en tres décimas de PIB de déficit público para el próximo ejercicio. En definitiva, casi 12.500 millones de euros de techo de gasto no financiero. Las causas del incremento son el incremento vinculado a los fondos europeos y la recaudación tributaria y las causas de que el incremento no pueda ser mayor es la eliminación de ese fondo COVID y la reducción del déficit público en la senda que les hemos descrito. Este es fundamentalmente el análisis que tiene que ver con este techo de gasto. En otro ámbito de cosas, otorgamos una subvención de 25.000 euros al Instituto Nacional de la Silicosis. Se trata de actuaciones vinculadas a la protección de la salud de los trabajadores y que esta es una competencia que en el ámbito de minería corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda y otorgamos esta cantidad vinculada a la protección de los trabajadores y, por tanto, a la salud laboral en relación con la minería. 210.000 euros que se otorgan para la universidad, para la formación de titulados universitarios en prácticas no laborales de titulado recién finalizado a su formación, en este caso con RENOL. Son 20 universitarios durante seis meses los que se van a beneficiar de esta formación. Es un elemento muy importante porque muchos de ellos se podrán quedar en esta importante empresa y otros tienen una formación muy relevante que permitirá, sin lugar a duda, mejorar su nivel de cualificación y encontrar un puesto de trabajo porque el nivel de integración de las personas que reciben esta información es muy alto. 100.000 euros se otorgan al Secretariado Gitano, a la Fundación del Secretariado Gitano, para realizar acciones de formación e inserción sociolaboral de este importante colectivo en nuestra comunidad autónoma. En el ámbito de las inversiones y actuaciones en el ciclo del agua, el total de las previstas supera el millón 300.000 euros, en concreto 1.325.000 euros. Son fondos procedentes de la Unión Europea, Next Generation, y destacaría fundamentalmente tres importantes actuaciones. 573.000 euros para la estación de tratamiento de agua potable de Puebla, de Sanabria, en Zamora. 402.000 euros para el depósito regulador y nueva conducción de agua hasta las médulas, en León. Y 550.000 euros para la mejora de las instalaciones del tratamiento de agua potable en la comunidad de Ávila, cuya relación de municipios son las que tienen ustedes descritas en esta documentación. Tienen ustedes los datos más detallados de cada una de estas inversiones. También una inversión relevante de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, inversión en este caso en administración digital, 1.350.000 euros, 1.000.000 para la nueva plataforma de administración digital y 260.000 euros para la mejora del rendimiento de las bases de datos de la administración electrónica. Se trata de seguir avanzando en la administración electrónica en Castilla y León hacia una administración sin papeles. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, la inversión prevista en materia de sanidad supera los 5 millones de euros, de los cuales 3,7 millones de euros se dedicarán al servicio de cita previa multicanal para pacientes de SACIL, que saben ustedes que tiene además de forma en localidades su actuación en el mundo rural, de forma muy especial en las tres localidades que ya ustedes ya conocían. Por otra parte, un millón de euros para la instalación de nuevos equipos de alta tecnología hospitalaria, tanto en Salamanca como en Valladolid, en este último caso en el hospital clínico. En la inversión son 574.000 euros para mejorar las prestaciones del servicio de medicina nuclear y en el caso del hospital clínico universitario de Valladolid, 379.000 euros con el objetivo de ordenar los espacios de diagnóstico del servicio de medicina nuclear y del servicio de radiología del mencionado hospital. 362.000 euros, como les hemos anticipado para el sistema de aviso paciente-enfermera en el complejo asistencial de Zamora. Se trata de instalar y mejorar el instrumento que existe actualmente para que los pacientes puedan llamar a los servicios sanitarios en el caso del hospital, tanto en lo que tiene que ver con las unidades instaladas ya junto a sus camas, como en las posibles llamadas de emergencia en los baños y aseos que llegarían directamente a los controles de enfermería para el objeto de mejorar la atención sanitaria a los pacientes. Y estas son las cantidades que les he dicho, 3,7 millones de euros, como les digo, para el servicio de medicina previa, un millón de euros diversas inversiones en Salamanca y en Valladolid, 362.000 para este servicio en el caso del complejo asistencial de Zamora. En educación, se regula el sistema de admisión y matriculación de las enseñanzas elementales y profesionales de música en la comunidad. En definitiva, los observatorios tienen ustedes los procedimientos, los cambios esenciales en la documentación, que tienen que ver con los accesos de los alumnos y con la mejora en torno a los mismos. Y, finalmente, en el ámbito de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se aprueban diversas actuaciones. En primer lugar, se aprueba la declaración de bien de interés cultural de carácter inmaterial de la mojonera de Brayosera y el baño de los Cerredondos, en San Juan del Redondo y en Santa María del Redondo, en Palencia. Asimismo, y en el ámbito de este tipo de declaraciones, bien de interés cultural con categoría de monumento a la iglesia parroquial de Tres Casas, en Segovia. Tienen ustedes documentación sobre este asunto. Y, finalmente, 162.000 euros para apoyar la participación de los deportistas en edad escolar de Castilla y en los campeonatos de España. Son 18 las federaciones, 18 los deportes que se ven beneficiados de esta ayuda para participar en estos campeonatos que les he descrito y que tienen ustedes la documentación al respecto. Y, sin más, pues estamos a la espera de cualquier pregunta que deseen oportuno realizar y que podamos detallar. Buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar si en el escenario que nos ha descrito del límite de gasto no financiero se prevén o anticipan unos presupuestos expansivos. Y luego, el 21% de deuda que se registra supone un aumento. ¿En qué aumento supone? Y también quería preguntar si la Junta de Castilla y León se siente identificada con la imagen que se dio ayer en Bruselas y por parte en la intervención del vicepresidente de la Junta. Bueno, pide usted una calificación sobre los presupuestos. Yo, más que calificación, cuando hablamos de presupuestos, lo mejor referirse a las cifras. Y los presupuestos crecen. Y les justifico cuáles son los elementos por los que crecen. Fundamentalmente, los dos que les he señalado. Una situación de recibir fondos europeos en una importante cantidad y, fundamentalmente, los fondos europeos de la nueva generación, que nos hace multiplicar las cantidades percibidas de estos fondos respecto a años anteriores. Incluso el crecimiento porcentual es todavía mayor si quitamos la PAC, que viene a ser una cifra comparable a años anteriores. Por tanto, el crecimiento se concentra solo en una parte de estos fondos, que son los vinculados a estos fondos nueva generación y, por tanto, aquí hay unos recursos muy importantes. Y, en segundo lugar, lógicamente, como consecuencia del incremento de la recaudación que tiene nuestra comunidad y que tiene también el propio modelo de financiación, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la actividad productiva y la inflación. Más allá de calificarlos como expansivos o no, es verdad que el crecimiento es importante, pero también es verdad que es el crecimiento en un contexto de inflación. Y siempre cuando los presupuestos crecen en un contexto de inflación, pues la capacidad real de hacer cosas se limita, porque también las administraciones públicas sufren o padecen el incremento de los costes que también muchas empresas, muchos particulares, padecen en su día a día y que ven como con más recursos se pueden hacer menos cosas. También las administraciones públicas, en cierto modo, nos pasa lo mismo. Y, por tanto, estos presupuestos sí que es verdad que nos van a permitir atender algunas importantes finalidades. Sí que es verdad que hay un crecimiento por esta materia, pero sí que es verdad que es un crecimiento en un contexto de inflación y es un crecimiento dirigido, entre otras cuestiones, a aquello que se financia por parte de la Unión Europea, que no siempre es aquello que quizá los ciudadanos o las empresas nos podrían demandar. El incremento del nivel de endeudamiento, ¿en qué términos de porcentaje se traduce esto? Pues, paradójicamente, y aunque no lo parezca, el nivel de endeudamiento sobre PIB, la expectativa es que se pudiera reducir. ¿Por qué? Porque, como su propio nombre indica, es un cociente, es el nivel de endeudamiento sobre PIB. Y el incremento sobre el nivel de deuda existente de estos 205 millones de euros, de estos apenas 0,3% de incremento de déficit, ese incremento sobre la deuda existente en Castilla y León es mucho menor que el crecimiento del cociente, que es el incremento del PIB en términos nominales. En términos nominales, por tanto, incluyendo no solamente la evolución en términos reales o constantes, sino la evolución teniendo en cuenta la inflación. Como estamos en una inflación en este contexto muy próxima a los dos dígitos, más el incremento del PIB que se prevé, esta evolución del PIB en términos nominales es mayor de lo que es el incremento del endeudamiento. Y, por tanto, la deuda sobre el PIB pierde peso y, por tanto, bajamos nuestro nivel de endeudamiento sobre el PIB. Actualmente, la deuda sobre el PIB que tenemos en Castilla y León es de las más bajas de España y mucho menor que la media del conjunto de las comunidades autónomas. Estamos situados en el 20,9% de deuda sobre el PIB. Y la media del conjunto de las comunidades autónomas es el 24,9%. Por tanto, Castilla y León tiene cuatro puntos menos de deuda sobre el PIB que el conjunto de las comunidades autónomas. Una cifra que demuestra claramente cuál es nuestro nivel de solvencia, nuestro nivel de no haber acudido en el pasado a niveles altos de déficit y de endeudamiento, como tampoco lo hacemos en esta ocasión. La nuestra es una Administración responsable y que, por tanto, no acude de una forma habitual y creciente y sin ningún límite al volumen de endeudamiento, sino que nos caracterizamos claramente por trabajar en el horizonte de una estabilidad presupuestaria y de un control de los niveles de deuda y déficit, como los que he descrito. En definitiva, a su pregunta les diría que la idea es bajar el nivel de deuda sobre PIB, porque con este incremento del 0,3 es inferior, como ustedes pueden comprobar, respecto del incremento del PIB en términos nominales. Y, por último, ha preguntado usted qué opinión puedo tener respecto de la intervención de ayer del vicepresidente. Pues hay una cosa que coincidimos, que es el hecho de la importancia en este momento y en este contexto de apostar por políticas en Europa en favor de la población. Y entre estas políticas, sin lugar a dudas, sin esto coincidimos en el gobierno de Castilla y León, están las políticas en favor de la familia y en favor de la natalidad. Y, por tanto, ese es un aspecto que siempre hemos defendido desde Castilla y León, que en Europa tendría que tener un mayor peso en la agenda pública los aspectos vinculados a la demografía, los aspectos vinculados al apoyo a la familia y a la natalidad. Y ese punto de vista, en los foros en los que participemos, pues Castilla y León defiende esta posición en favor de las políticas públicas que apoyen al desarrollo de la población, que apoyen a la lucha contra la exploración y que apoyen a la familia en el conjunto europeo y también en el conjunto de Castilla y León. Se te ha adelantado, me parece, ¿no? Sí, expresa cuestiones que son más reales de lo institucional. Del gobierno como tal y van más a cuestiones que son más del partido al que representa. No sé si eso lo tienen hablado y de qué manera lo resuelven. Y sobre el tema presupuestario, sí que me gustaría que nos comentara, por tener elementos de comparación. En este 2022, aunque no hay como tal presupuesto aprobado, sí que se aprobó el techo de gasto. No sé si el límite de gasto no financiero con el que se va a cerrar este 2022 se parece más a estos 10.000 y pico con los que lo compara o a los 11.621 que fueron los que se aprobaron en su día en las Cortes, aunque luego no entrarán en vigor con la aprobación del presupuesto. Gracias. No sé si, Laura, como te hemos quitado el botón verde, querías puntualizar algo de lo que ha dicho Óscar, te reservas, porque es para que te hayas adelantado. Aquí hay un gozo de televisión que es el primero que toca el botón y se había adelantado, Laura. Bueno, me preguntaba sobre el primer aspecto de las palabras del vicepresidente dos cuestiones. Primero, que si a nosotros se nos tiene que dar información previa o que si está sometido a un control previo su intervención o sus palabras, no está sometido a ningún tipo de control previo las palabras del vicepresidente ni está sometido a ningún tipo de examen previo por parte de ningún órgano dentro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ni a ningún tipo de censura previa. De ese punto de vista, lógicamente, él elabora sus intervenciones y, como tal, las cuenta. De una u otra forma, también cada uno tendemos a expresar las ideas de una forma u otra distinta, porque cada una, lógicamente, tenemos nuestra forma distinta de expresarnos. Eso no quiere decir… Quizá yo antes señalaba que hay cosas en las que coincidimos y, evidentemente, esta era una de ellas, pero hay más. Porque, por ejemplo, creo que el otro asunto donde hizo especial hincapié en la necesidad de que la política energética de la Unión Europea se orientara en este contexto de cambio en el que la Unión Europea también ha establecido cambios hacia una mayor autonomía desde el punto de vista energético. Y en este contexto de la guerra de Ucrania es especialmente importante este debate. La propia Unión Europea también va en esa dirección, porque además han visto ustedes cómo la propia Unión Europea ha establecido algunos cambios que quizá pensábamos que no se iban a producir. La consideración como energía verde de la energía nuclear, la consideración como energía verde del gas, son cuestiones que quizá en Europa no se consideraban hace tan solo un año y que hoy están en la plena agenda europea y que, por tanto, que las intervenciones en el Comité de las Regiones nosotros pongamos de manifiesto este hecho de la importancia de una política energética europea que camine hacia el autoabastecimiento y que también pongamos de ejemplo a Castilla y León como una comunidad autónoma donde desde el liderazgo de las energías renovables, desde producir más energía de la que consumimos, también somos capaces de plantear un modelo energético que ayude a la Unión Europea a posibilitar y a establecer esos cambios, pues si logrados van en esa dirección. Yo creo que esto quizá serían las dos principales cuestiones que yo vi que él debatió ayer, ¿no? Una política favorable a la familia y a la natalidad en la que coincidimos y una política favorable en el ámbito de la Unión Europea al ámbito de la energía y al modelo energético para que sea sostenible en el futuro y también para que sea autosuficiente en términos de la Unión Europea. A partir de ahí, como es natural, pues cada uno tenemos nuestra propia forma de hablar diferente y, como usted preguntaba, le desmiento o le confirmo si es esa la expresión, que no está sometida a la intervención a ningún tipo de control ni de examen previo, si es esa la pregunta que usted formulaba, ¿no? No, 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 no. Eso es, que no está sometido a ningún tipo de otro proyecto. Y, por otra parte, me decía a qué se parecería más el techo de gasto al del 21, al del 22. Evidentemente, el que se presentó en el 22, que no llegó a aprobarse, ya incluía algunos incrementos. Básicamente, parte de estos fondos de la Unión Europea y estos incrementos, pues nos acercan a lo que es la tendencia de ese año 23. Luego, si usted me pregunta, lógicamente, el techo de gasto del 22 ya supuso un avance respecto del 21. El del 23 supone avanzar en esa dirección. Por tanto, ante la pregunta de cuál está más cerca, evidentemente, en términos de números, es fácil de examinar que este techo de gasto para el año 23 está mucho más próximo al que fue el del año 22 que el que fue del año 21. Sí, no, ahora está rojo. Ahora ya no. Pues entonces, para mí, ¿qué el rojo significa? Que es que está operativo, ¿no? Bueno, a ver, es que García Gallardo no dijo nada de la autonomía energética. No tengo el discurso delante, por lo menos lo que se puso en la nota de prensa, lo que él mismo colgó en Twitter, y él lo que dice es que los europeos no arriesgarán sus vidas por las emisiones de CO2, los carriles bici o la Agenda 2030, y lo harán en caso de ser necesario por amor a sus familias, a la tierra que labraron sus padres o al legado cultural de sus abuelos, y también dijo que el futuro era de los patriotas. Ustedes están de acuerdo con esta manifestación como Gobierno, porque él lo hace no como Vox, lo hace como vicepresidente de la Junta de Castilla y León o como representante de la Junta de Castilla y León. ¿Ese es el discurso con el que ustedes están de acuerdo? Bueno, como usted comprenderá y se lo he dicho antes, cada uno tenemos nuestra forma de expresarnos, y seguramente cualquiera de los que estamos en esta sala expresaría sus ideas de una forma distinta, independientemente de que lo manifestamos de forma distinta o de un otro modo o un otro cualificativo. Lo que sí que tenemos muy claro es nuestra apuesta clara en favor de la familia, en favor del apoyo a la natalidad y en favor también de que el tema de la despoblación y el tema de la lucha contra la despoblación tiene que ser un elemento central de la agenda europea, y como tal lo hemos manifestado, porque es verdad que es un problema que padece Europa en su conjunto y que padece en gran parte de las comunidades autónomas, especialmente las comunidades domas de interior. ¿Está la Junta de Castilla y León en contra de la Agenda 2030? Nosotros no estamos en contra de los… Según el señor García Gallardo, sí. Bueno, yo le puedo manifestar las coincididas que tenemos y podríamos repasar cada uno de los puntos. Y por otra parte, tampoco es mi misión aclarar ni confirmar ni matizar las palabras de nadie. Yo creo que cada cual puede ser un buen portavoz de sí mismo. Yo le puedo decir la posición del Gobierno y en este punto concreto de apoyo a la familia, apoyo a la natalidad, estamos muy de acuerdo en que la política europea tiene que orientarse hacia todo lo que tiene que ver también la lucha contra la despoblación. Pero tendrá que dejar claro cuál es la postura de la Junta respecto al cambio climático y respecto a la Agenda 2030, ¿o no? Sí, sí. Usted es el portavoz de la Junta y yo le pregunto si están ustedes en contra de la Agenda 2030, ¿cómo ha dicho este señor? En alguna cosa lo hemos dicho. Y yo creo que tampoco mi misión aquí es… No quiero analizar ni comentar las palabras de nadie, que cada uno tiene el suficiente conocimiento y circunstancias para poder expresar en los términos que él desea. Yo, más allá de los calificativos, me gusta hablar de los hechos. Y los hechos de lo que defiende la Junta de Castelleros son las políticas que ustedes conocen, lo que hemos pactado, lo que hemos acordado y sobre lo que venimos desarrollando. Yo comprendo su interés de que valoremos declaraciones. Pero a mí lo que me parece más importante de la Junta de Castelleros es valorar los hechos. Yo no quiero que usted valore declaraciones. Quiero que usted deje clara cuál es la postura de la Junta, puesto que usted es el portavoz del Gobierno autonómico. Pues, por ser claro, creo que se lo he dicho. En relación con los asuntos que se manifestaban en torno a este debate, nuestra posición inequívoca es a favor de la familia, a favor de las ayudas a la natalidad, a favor de políticas europeas en lucha contra la despoblación. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle sobre el techo de gasto, un poco para interesarnos por los plazos del presupuesto. Y si van a llegar a tiempo, ya que usted manifestó que quería que estuviera vigente el 1 de enero. Entiendo que este techo de gasto se aprobará o se debatirá en el próximo pleno de las Cortes, del 25-26, y a partir de ahí tienen previsto presentar el presupuesto. No sé si en torno a esa semana o la primera semana de noviembre, porque los plazos están tasados, claro, en las Cortes, que nos explique un poco esto. Luego quería saber su opinión sobre las ayudas que ha anunciado Pedro Sánchez esta mañana de respaldo a la contratación en las provincias despobladas, Soria, Teruel y Cuenca. Y, en tercer lugar, hoy hemos conocido las proyecciones de población del INE y apuntan a que Castilla y León liderará la pérdida de población con 96.888 personas menos. Entonces, también que nos valorar un poco estos datos. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, el momento en que las Cortes prueban el techo de gasto, lo tendrán que definir las Cortes, porque, lógicamente, nosotros no podemos entrar en la agenda legislativa, pero nosotros lo vamos a enviar hoy mismo. Mañana mismo estará ya certificado para que se pueda comenzar a analizar y las Cortes lo podrán calificar. Y yo creo que habrá tiempo suficiente para entrar en el próximo Pleno y, por tanto, para aprobarse en los plazos que usted ha dicho. Me parece razonable la fecha que usted dice para que se pudiera incluir en el debate. Nosotros, inmediatamente posterior, la idea es aprobar el proyecto de presupuestos y presentarlo a las Cortes de Castilla y León y que pudiera entrar en vigor antes del 1 de enero. Y, por tanto, en esta fecha estamos trabajando como horizonte. Este plazo añadido que hemos necesitado se debe fundamentalmente a tres cuestiones. Primero, a que siempre el presupuesto de las comunidades autónomas se presenta una vez que se conoce el presupuesto del Estado y el presupuesto del Estado también se ha presentado unos días después del que establece su propio marco legal. Segundo, que en alguna ocasión previa teníamos datos respecto del presupuesto del Estado, con lo cual íbamos avanzando en nuestra propia elaboración. En esta ocasión ha habido modificaciones sustanciales de última hora en el proyecto de presupuestos del Estado que también determinan modificaciones en el presupuesto de la Junta de Castilla y León. Hemos conocido en los últimos días o casi en el momento de la aprobación del presupuesto cuál es la evolución de la retribución de los empleados públicos o cuál es la situación de la normativa respecto de algunos tributos que se modifican en el ámbito nacional, algunos incluso al alza y que pueden afectarnos. Y, finalmente, más allá de que se hubieran anunciado antes, es que del análisis posterior del propio proyecto de presupuestos del Estado hemos venido conociendo algunos datos que no fueron anunciados en su momento y que sí que tienen impacto sobre las cuentas públicas autonómicas. Entre ellos, por detallar un ejemplo, es el incremento de las cotizaciones a la seguridad social, que se paga tanto por parte de los trabajadores como por parte de los empleadores. Y la Junta de Castilla, como empleador, también se ve afectado por ese incremento de cotizaciones que el del análisis del proyecto de presupuestos tiene un impacto sobre el presupuesto de la comunidad que tendremos que incorporar como pago de cuotas de seguridad social por los empleados públicos que tiene nuestra comunidad autónoma. Esto es lo que tiene que ver con las fechas. Por tanto, nuestra idea, y le confirmo, es que el techo de gasto pueda ser aprobado cuanto antes en las Cortes de Castilla y León, esté sometido, por tanto, al control parlamentario, pueda ser objeto de debate y presentemos el proyecto de presupuestos para que pueda entrar en 1 de enero con normalidad. Lo segundo, nuestra valoración respecto de esto que se ha llamado la fiscalidad diferenciada en Soria, Cuenca y Teruel, que en realidad son unas rebajas en las cuotas de seguridad social. Saben ustedes que era una petición sobre la cual veníamos trabajando ya las tres comunidades autónomas. Hay que recordar que en el mes de septiembre del año 20 hubo una reunión en Castilla y León, en este caso en Soria. El presidente Alfonso Fernández de Mañueco fue el que acogió esta reunión. El que Soria fuera el punto de inicio nos pareció muy importante. La última de las reuniones tuvo lugar en Albarracín, en Teruel, en esa misma dirección. Y entre medias ha habido un trabajo muy intenso. Los tres presidentes se reunieron con la vicepresidenta de la Comisión Europea. Yo mismo tuve la ocasión de tener reuniones con la Dirección General Europea, donde estos asuntos se trataban para que se pudiera cambiar la normativa y pudiera incorporarse a las zonas nutres que tuvieran menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado en términos de densidad. Y, finalmente, es algo que conseguimos. Y conseguimos que la Unión Europea incorporara esta posibilidad y conseguimos que el Gobierno avance en esa dirección. Lo que establecía la Unión Europea era una posibilidad de reducción o de bonificación en cuotas circunstancias mayor de la que aquí se establece. Y, por tanto, desde el reconocimiento que se ha avanzado en los términos en que los tres presidentes habían planteado y que el paso que los tres presidentes dieron a la Unión Europea fue determinante en este asunto, decimos que es insuficiente para lo que la Unión Europea permite. Y, por tanto, aunque es un primer paso, no es un paso definitivo y habrá que seguir avanzando en el futuro. Y, en segundo lugar, siempre dijimos que el tratamiento fuera el mismo para aquellas empresas y aquellos puestos de trabajo que existían y los que se pudieran crear para no generar distingos entre unos y otros que sí que se generan con este modelo. Y, por tanto, nosotros lo que pediríamos es que el apoyo fuera el mismo también para los puestos de trabajo ya existentes en estas tres provincias, particularmente en lo que tiene que ver con la provincia de Soria. Esto nos lleva ya en otro orden de cosas, finalmente, a recordar que el presupuesto en Soria baja en términos de inversiones respecto de lo presentado y conocido la pasada semana al analizar el proyecto de presupuestos del Estado. Baja en el conjunto de Castilla y León y baja en el caso concreto de Soria y, por tanto, Soria es de las provincias más perjudicadas por esta reducción en las inversiones y que esto, en cierto modo, pues lógicamente es un elemento que, sabiendo que es un paso adelante, es un paso insuficiente en la medida en que no satisface ni nuestras expectativas ni satisface tampoco las posibilidades que la Unión Europea generó al respecto que era un porcentaje mayor, porque la Unión Europea ha hablado de un porcentaje, pero lo hablaba no respecto de la cuota de seguridad social, sino por el coste laboral en su conjunto que hubiera dado lugar a una bonificación mucho mayor. Y, por último, ¿qué nos parecen las proyecciones de despoblación que hace el INE para los próximos 15 años? Lo que podría ser la Castilla y León del año 2037, que define aquí. Es evidente que establece una evolución de pérdida de población, pero que incluso el INE dice que es más matizada de lo que ha ocurrido en el pasado. Hay comunidades autónomas que pierden más población en términos porcentuales de lo que es la prohibición para Castilla y León, pero que, en todo caso, son esto, proyecciones. Y nuestra obligación es que la realidad mejore las proyecciones y trabajar para que nuestras políticas tengan como efecto un resultado que haga que el resultado final, en el año 2037, sea mejor de lo que las proyecciones establecen. Por tanto, desde el respeto al trabajo que realiza el INE y a las proyecciones que formula, son proyecciones, lógicamente, en ausencia de determinadas políticas públicas. Las políticas públicas que nosotros podamos poner en marcha podrán permitirnos mejorar ese resultado o ni siquiera llegar a ese resultado que nos plantea el INE. Y, por tanto, lo que nos plantea ante nosotros o lo que tenemos ante nosotros en nuestro juicio es un desafío y un estímulo para que haya una proyección de lo que podría ser el año 2037. Y el estímulo o el desafío que tenemos en Castillo es mejorar esas proyecciones que nos establece el Instituto Nacional de Estadística. Relacionado con esto también, no sé si la Junta tiene planeado incluir en los presupuestos algún grupo específico de medidas destinados a este problema de la despoblación. En algunos proyectos de ley sí que se incluyó. Y si será como ocurría en el pasado un compendio de medidas que ya están reunidas en un PAC o si habrá algo específico enfocado a eso. También relacionado con los presupuestos. La portada, formalmente, la portada de los que se presentaron para este año tenía el símbolo de la Agenda 2030. Era muy evidente en la portada que esos estaban muy vinculados. No sé si eso va a ser así en estos o si se va a prescindir de esa vinculación con la Agenda 2030. Y, por último, relacionado también con esto. ¿Tienen ya un acuerdo cerrado, Partido Popular y Vox, sobre el contenido de los presupuestos o todavía quedan cosas por pulir hasta que se presente el proyecto de ley? Bueno, pues, intentando contestar a todo lo que me plantea, las medidas de población presentaremos un anexo específico en materia de demografía. Ya lo hicimos el año pasado. Lo volveremos a reiterar en este documento en donde tiene que ser uno de los elementos básicos. Tiene que ver también con algunas preguntas que hacían previamente. Si nosotros establecemos como uno de los grandes objetivos de Castilla y León todo lo que tiene que ver con la lucha contra la despoblación, lo tenemos que plantear solamente en el presupuesto de Castilla y León sino también en los foros donde participamos y el foro de la Unión Europea y el Comité de las Regiones es uno de ellos y, en ese sentido, pues, he tenido la ocasión de señalar antes nuestra posición. Pero ya hay algunos anuncios que ha realizado el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso César de Mañuego, que son los que tienen que ver con las políticas en materia de impuestos. Las rebajas de impuestos en Castilla y León se concentran fundamentalmente en el mundo rural y en el apoyo a la familia y a la natalidad. Y, por tanto, tienen mucho que ver con estas políticas en población. Cuando estamos diciendo que mejoraremos el tratamiento fiscal del acceso a la vivienda en el mundo rural, cuando estamos diciendo que mejoraremos las bonificaciones y deducciones fiscales por nacimiento de hijo o por natalidad, especialmente cuando sean en el mundo rural, o cuando estamos diciendo que hay una política activa en favor del mundo rural desde el punto de vista tributario, como pueda ser la rebaja en la adquisición de bienes inmuebles vinculados a una actividad económica en el mundo rural, pues estamos hablando de políticas activas en favor del mundo rural y, por tanto, esas políticas existen, van a seguir existiendo desde el punto de vista de los ingresos, con políticas específicas de mejoras fiscales para el mundo rural y desde el punto de vista del gasto, con políticas específicas de gasto para el mundo rural y también para los servicios públicos que se prestan en ese mundo rural. La portada, pues, todavía no he visto la visión definitiva, pero casi todos los años se cambia. Luego hay que ver con la normalidad que también este año la podamos cambiar y espero que la que se elija en esta ocasión pues pueda resultar de su agrado. En cada uno de los ejercicios pues hemos incorporado pues aquella portada que nos parecía más acertada y esto es lo que haremos también en este ejercicio y aunque no la tengo en este momento y tampoco puedo desvelársela, pero seguro que cumplirá con los criterios de que resulte también lo más adaptado y lo más agradable posible. Y finalmente me preguntaba a ustedes si había algún acuerdo, si quedaban matices. Bueno, lo que está claro es que compartimos los fines del presupuesto, los fines del presupuesto que es trabajar por la recuperación económica y por la creación de empleo, trabajar por unos servicios públicos de calidad en Castilla y León, trabajar por el apoyo a las familias y personas que pasan por más dificultades y trabajar por el compromiso por el mundo rural. En esto coincidimos. Luego ya, lógicamente, pues queda siempre por definir hasta última hora pues algunos matices de alguna cifra concreta dentro del contexto del presupuesto que tiene cifras muy altas, pero yo creo que nos pondremos de acuerdo, tendremos un buen presupuesto para Castilla y León y será un buen presupuesto vinculado a estos objetivos que les he señalado anteriormente. Hola. Hay un ligero incremento de los ingresos por COVID. No sé si se ha hablado de esto, si estamos ya dentro de la nueva normalidad o cómo se está valorando esto. Sí, por aclarar, naturalmente son los ingresos hospitalarios. Porque pasamos del techo de gasto no es que tengamos ingresos por COVID que, como les digo, los ingresos del fondo COVID desaparecieron. Pero sí, efectivamente, estamos viendo el incremento de la prevalencia tanto del COVID como de la gripe estacional. en estos momentos, en este mes de octubre, quizás adelantado a lo que es propio de otros años, particularmente en el caso de la gripe. Normalmente, los picos comienzan a evolucionar negativamente en el mes de noviembre. Aquí nos hemos adelantado algunas semanas, incluso a la primera parte del mes de octubre, y esto se ha acelerado. No sabemos si esto tendrá como consecuencia alcanzar el pico antes y comenzar la bajada antes. Lo cierto es que esto ha llevado a aparejado también el incremento de la vacunación y la puesta en marcha del servicio de vacunación. Lo hemos hecho en el caso del COVID, lo vamos a hacer en el caso de la vacuna del gripe, donde el inicio de la vacunación es inmediata, como ya se les ha anticipado. Creo que el día 17, si no recuerdo mal, es el día en que comienza ya esta vacunación por gripe. Pues desde aquí hacemos un llamamiento al conjunto de la población. Es verdad que la prevalencia está aumentando. También es verdad que, afortunadamente, el volumen de ingresos hospitalarios no está evolucionando, como ha ocurrido en las últimas horas, al mismo nivel que está evolucionando la prevalencia hospitalaria, la prevalencia, perdón, de la enfermedad. Yo creo que tienen ustedes los últimos datos disponibles en esta materia. Por confirmárselos, tenemos en este momento en unidades de críticos en UBI 14 pacientes por COVID, perdón, 14 pacientes COVID, de los cuales el 54% es por COVID y tenemos 264 pacientes COVID en hospitalización convencional, de los cuales el 50% es por COVID. El resto, naturalmente, es con COVID. Por tanto, la reflexión final es que sí, que aumenta la prevalencia, que ese es un elemento que nos obliga a un mayor seguimiento, que esta prevalencia está coincidiendo en el tiempo con el incremento de la gripe estacional, que hay que tomar medidas de precaución, especialmente las personas que tengan más riesgo, que tengan algún tipo de patología previa y que esta incidencia, afortunadamente, no se está trasladando en los porcentajes todavía al ámbito hospitalario, ni en UCI, ni en planta y que es algo que seguiremos muy de cerca y, en la medida en que fueran necesarias nuevas recomendaciones, pues las aconsejaríamos y las comentaríamos. Sí, hola, buenos días. Nos ha comentado en qué coincide el Partido Popular y Vox a la hora de elaborar esos presupuestos. Díganos en que discrepan o, al menos, en que han tenido que acercar posturas o están acercando. Bueno, yo creo que saben ustedes que somos dos partidos distintos, como es natural y los elementos de diferencia entre ambos partidos seguro que ustedes lo conocen y a mí de esta mesa tampoco me corresponde relatarlos, que daría lugar, seguramente, pues a un monográfico exclusivo sobre ello. Pero sí que es verdad que, aunque dos partidos distintos y que tenemos posiciones diferentes sobre algunas materias, sí que coincidimos en otras muchas y esas muchas son las que nos tienen que unir en torno a la elaboración de este proyecto de presupuestos y es las que nos estimulan todos los días para trabajar. Quizá la que más nos une es la pasión por el futuro de Castilla y León, por tener una Castilla y León mejor, una Castilla y León más próspera y a partir de ahí estar construyendo el futuro y el futuro pasa por tener un buen presupuesto y en esto es en lo que estamos convocados todo el Gobierno de Castilla y León para trabajar en esa dirección y con esos objetivos que les he planteado anteriormente. ¿Cuántos de ellos tienen un fuerte componente verde? Me refiero, ayer el vicepresidente criticaba las políticas verdes de la Unión Europea que perjudican, etc. ¿Cuánto de ese gasto, de esas inversiones que va a realizar la Junta de Castilla y León con fondos europeos tienen algún matiz relacionado con eficiencia energética, con políticas que son al final esto de lo que estamos hablando? Gracias. Lo que tenemos claro es que nosotros vamos a gastar los fondos europeos que nos lleguen. Es verdad que nos hubiera gustado que la asignación de estos fondos dentro de España se hubieran realizado con menos criterios ideológicos y con más criterios de eficacia. Y, por tanto, que llegaran más a las personas de Castilla y León y que llegaran más a las empresas de Castilla y León no siempre está ocurriendo así. Y ustedes lo saben por declaraciones de empresas que tienen proyectos, iniciativas y planes que no están siendo financiados con estos fondos europeos porque, en alguna medida, se ha antepuesto la ideología por encima de la tecnología, se ha antepuesto la ideología por encima del objetivo de beneficiar a las personas en el conjunto de España. A partir de ahí, el destino de los fondos europeos ustedes los conocen y quizá ha habido muchísimas restricciones ideológicas por parte del Gobierno que obliga a un detalle mayor que nosotros quizá hubiéramos procurado que llegara más a las personas de esta tierra. Pero el primer objetivo es la digitalización, el segundo es la sostenibilidad y el tercero tiene que ver con la igualdad, donde también se incluye la igualdad en el territorio, sobre el cual nosotros hacemos un hincapié muy especial en nuestras medidas. Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen de forma telemática. Hoy vamos a iniciar ese turno en Segovia con Begoña Rincón de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña, adelante, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues a nosotros desde Segovia nos gustaría saber cuál es la postura de la Junta a la solicitud que hizo hace tiempo el Ayuntamiento de Segovia y el Ministerio de Cultura para crear un órgano de gestión conjunto del acueducto. Como decía, fue una propuesta lanzada hace tiempo y de la que el Ayuntamiento de Segovia está a la espera de respuesta. Pues no sabría decir ni de detalle de la propuesta en torno a este órgano ni a sus características, ni a su contenido, ni a su forma jurídica. Lo que sí que le puedo decir es nuestro compromiso, claro, con la protección del patrimonio en Segovia como ciudad patrimonio de la humanidad y lógicamente con todo su patrimonio y el acueducto forma parte de una señal de identidad esencial de Segovia, yo diría que de todo Castilla y León y de toda España y por tanto en las medidas en que nosotros podamos contribuir como Junta de Castilla y León en la protección de Segovia y de todo su patrimonio incluido el acueducto, pues ahí nos tendrá siempre. En León tenemos como otros muchos jueves siguiendo la rueda de prensa a Carlos Domínguez y León cuando quieras adelante. Hola, buenos días desde León. Nosotros pediríamos dos valoraciones de dos asuntos de actualidad que se han producido en la última semana desde la última reunión del Consejo de Gobierno. Por un lado, nos gustaría una valoración de la desactivación prácticamente total que se ha venido a certificar de la Mesa por León, de la Mesa por el futuro de León. Aparte de no haberse reunido en el último año y medio, lo sabe el consejero porque participó en las últimas reuniones. También se ha producido la dimisión de la coordinadora y de la presidenta de este organismo y queríamos una valoración de la Junta de Castilla y León respecto a esa inoperancia que ha sido criticada y a la… Bueno, si tiene alguna propuesta que hacer para reactivarla o para hacer valer un poco la incorporación económica que la Junta de Castilla y León sí que había llegado a realizar para el desarrollo de los trabajos de esa Mesa por León. Eso por un lado. Y también por el otro, la Junta de Castilla y León se ha congratulado del reciente acuerdo del Ministerio de Fomento de Movilidad respecto a la puesta en marcha o a la aprobación de las líneas de obligación de servicio público que van a permitir por fin cumplir el compromiso de la Junta de Castilla y León de subvencionar parte de los viajes recurrentes desde Castilla y León hacia Madrid especialmente. En el caso de la provincia de León y según esa orden ministerial León no quedaría dentro de la posibilidad de poner en marcha esas ayudas insisto en comunicación con Madrid. Sí que se ha declarado de servicio público la línea de León-Valladolid la de Segovia la de Valencia también pero con Madrid no. lo que queríamos saber era si a pesar de que la Junta se ha congratulado de ese acuerdo general lamenta que León no esté incorporado dentro de esa red de servicio público y si de ser así si reclamaría que pudiera incorporarse que pudieran beneficiarse los viajeros de León también de esas descuentos. Gracias. Pues muchas gracias a usted. Los dos datos que me plantea la mesa por León. Nosotros desde el primer momento fuimos con mano tendida a esa mesa por León por parte de las instituciones convocantes y con la máxima voluntad de colaboración ahí se definió una serie de órganos de lo que tenía que ser la mesa por León nosotros siempre estuvimos en disposición de acordar lo que fuera la posición mayoritaria y particularmente aquellos puntos en donde los convocantes nos manifestaban su interés e incluso creo que recuerdo que nos plantearon crear un comité asesor y que en el comité asesor pedían que no estuviéramos incorporadas las administraciones públicas sino exclusivamente comité asesor incorporado por los representantes mayoritarios de sindicatos y organización empresarial lo aceptamos se nos pidió que hubiera una coordinadora de la mesa también aceptamos que hubiera coordinadora de la mesa y se nos planteó el nombre de una coordinadora de la mesa donde más allá de su ideología política nosotros nunca pusimos inconveniente alguno que fuera la persona de humildad Rodríguez quien fuera coordinadora como tal y por tanto desde ese momento desarrolló su trabajo con todo nuestro apoyo y con todo nuestro respaldo ella pidió algunos medios humanos y técnicos de apoyo había alguna administración pública que no podía poner recursos adicionales a los existentes hasta ese momento nosotros de la Junta de Castilla y León dijimos que si trataba de poner medios y recursos ahí estábamos para aportarlos y la mitad del coste de todos estos medios nosotros los pusimos y dimos una subvención a la Diputación de León para que ella pusiera la otra mitad del coste total de las actuaciones por tanto la subvención la pusimos el trabajo y la confianza la tienen a partir de ahí pues lamentamos su renuncia pero seguimos en disposición de seguir trabajando en lo que sea necesario pero lo que es más importante de todo en este asunto es que reafirmamos nuestro compromiso con León porque siempre lo dijimos nuestro compromiso con León va más allá de cuáles sean las decisiones y actuaciones que podamos decidir en una mesa de trabajo que nosotros respetamos y seguimos en disposición de seguir colaborando en la medida en que fuese preciso nuestro compromiso con León tiene mucho que ver con las actuaciones que venimos desarrollando en favor de la provincia de León en nuestros polígonos empresariales con la ampliación de Villadangos con la ampliación del parque tecnológico y el otro día precisamente pues dos consejeros de la Junta de Castilla y León pues tuvimos la ocasión de asistir a dos importantes empresas que con el apoyo de la Junta de Castilla y León se están desarrollando en la provincia de León es el caso de Network Steel y es el caso de Tevitec que tienen proyectos muy importantes para León con creación de empleo riqueza no sean los únicos y por tanto siempre que haya un proyecto una iniciativa en favor de León allí estará la Junta de Castilla y León y por tanto nuestro compromiso con León no va a depender del éxito o no del adecuado funcionamiento de la mesa por León sino de nuestra voluntad de llevar a cabo todas las iniciativas que beneficien el futuro de León y que beneficien también el futuro del Bierzo y la otra perdón que se nos planteaba efectivamente nosotros pedimos esa declaración de obligación de servicio público nos congratula en la parte que se nos ha aceptado por parte del gobierno eso también nos habilita lógicamente a poner en marcha estas ayudas que deseábamos que pusiera en marcha deseamos que cuanto antes Renfe pues dé ya el visto bueno al borrador de documentación que le hemos presentado para que puedan habilitarse estas ayudas deseamos también que este anuncio que se ha planteado de la ampliación de la obligación de servicio público sea efectivo cuanto antes porque lo que se ha hecho es un anuncio pero tampoco se ha publicado en el boletín y como tal todavía no está en vigor y lógicamente las carencias que existen en torno a esas decisiones y alguna hay seguimos reivindicando la ampliación de las mismas nos congratulamos por lo hecho pero también recogemos las reivindicaciones que pueda haber por las partes que puedan no haber sido reconocidas suficientemente en las decisiones que se tomaron por parte del gobierno Continuamos ahora con Soria Noticias Sergio García cuando quieras Sí, muy buenas En primer lugar no me ha quedado claro y me gustaría si me lo puede dejar claro si el gobierno de Castilla y León está alineado o no con los objetivos y las acciones de la agenda 2030 y luego puesto que ya ha hecho una valoración de ese anuncio del gobierno sobre las ayudas al funcionamiento de las empresas en la provincia de Soria no sé si ustedes que tienen pues trato corriente con empresas que están intentando instalar en Soria consideran que con ese doble recorte por un lado en 20 al 5% o al 15% o al 20% y por otro lado de usarlo solo sobre las bases de contingencias comunes si ese es suficiente para que las empresas cambien decisiones a la hora de instalarse en un sitio y sea otro o no y ya por último también vinculado a esto siempre que sale el tema de las ayudas al funcionamiento los miembros del Partido Socialista en la provincia de Soria piden a la Junta de Castellón que haga algo similar a lo que se le exige y ha hecho hoy el gobierno bueno creo que no está en la agenda una medida específica para fiscalidad para la provincia de Soria más allá de las medidas de despoblación que anunció por ejemplo el presidente Maño con principios recursos pero bueno por si hubiera muchas gracias Sí pues repasando bueno hay unos objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver con el respeto a los océanos y a los mares que lógicamente no nos compete de forma directa pero si usted me plantea repasando cada uno de ellos pues claro que estamos comprometidos con mejorar la educación la sanidad la protección de las personas mayores las personas con discapacidad el ciclo del agua en lo que nos pueda ser de nuestro ámbito la mejora de la protección de la naturaleza la mejora del empleo en términos de calidad y en términos de estabilidad y por tanto ese punto de vista es algo en lo que trabajamos todos los días seguiremos insistiendo también en estos presupuestos me decía usted que si estas ayudas son suficientes yo los calificaba antes de insuficientes es un paso es verdad ayudan sí ayudan pero son insuficientes la Unión Europea preveía un mayor rango de ayuda no solamente un porcentaje sobre esas cotizaciones sociales sino también incluso llegar a un porcentaje mayor respecto de los costes laborales y además habilitaba la posibilidad de que estas ayudas llegaran no solamente para nuevos trabajadores nuevas empresas sino también para aquellos que ya están actualmente trabajando y para las empresas ya actualmente ubicadas nos parecería que esto hubiera dado más sentido al objetivo que nosotros planteamos desde el primer momento y hubiera sido más eficaz desde el punto de vista de la atracción de empresas esto que se ha hecho es positivo es un paso es un primer paso pero es un primer paso insuficiente porque nosotros queremos ir a más y esperemos que en el futuro inmediato consigamos que esto se consiga y por tanto que podamos tener unas mejores dotaciones y unos mejores incentivos para la instalación de empresas en la provincia de Soria plantea usted que había un partido político que nos pedía algo similar bueno algo similar no puede ser porque lógicamente estamos hablando de cotizaciones a la seguridad social y la caja de la seguridad social es única y salvo que se esté planteando algo diferente pues esto no compete a las comunidades autónomas todo lo que tiene a ver con cotizaciones sociales y con el ámbito de seguridad social no es competencia de las comunidades autónomas nosotros en lo que somos competentes sí hemos desarrollado políticas específicas para el mundo rural usted hablaba de ellas y yo en esta propia rueda de prensa las he citado en el acceso a la vivienda en la creación de empleo en la compra de bienes inmuebles vinculados a actividad productiva en la natalidad en el mundo rural pues sin lugar a dudas son elementos muy positivos de los cuales la provincia de Soria se va a beneficiar muy especialmente vamos a completar vamos a completar este turno en Zamora allí tenemos a Carlos Gil de la opinión adelante Carlos cuando quieras hola buenos días señor consejero yo le quería preguntar en las ayudas estas previstas para Soria, Cuenca y Teruel echamos de menos que estuviera también Zamora no sé si sabe la razón por la cual no está y y si estaría de acuerdo en pedir que se incluyera dado que que es la provincia creo que más población pierde y en las proyecciones del INE de hoy nos machaca también y luego otra pregunta es ¿qué fecha calcula que puede estar en vigor la ayuda adicional de la Junta a los bonos estos de Terrenfe del Transporte? Gracias Pues efectivamente me preguntaba que cuál podía ser el motivo por el que haya entrado inicialmente Soria y Zamora no pues porque la posibilidad inicial se suscribió a las zonas NUD3 que tuvieran menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado en el caso de la Unión Europea hay cinco zonas NUD3 en este caso tres de ellas están en España Soria, Cuenca y Teruel y es inicialmente lo que se ha planteado parte del gobierno nosotros lógicamente queremos extender pasos sucesivos a otras zonas había que dar un primer paso que era el caso de estas zonas NUD3 hay que extenderlo a otras zonas y evidentemente esto afecta a varios territorios de nuestra comunidad autónoma que sufren claros problemas de despoblación aunque su nivel de densidad de población sea más alto de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado Zamora sin lugar a dudas es una provincia que reúne estas condiciones de dificultades demográficas muy serias y que nos parecería muy oportuno establecer el mecanismo para que aprovechando algunas de las normativas que sí prevé la Unión Europea consigamos ir ampliando progresivamente a más territorios del conjunto de España cuando yo decía insuficiente me refería a la cantidad me refería también en torno al hecho de que se apoye igual a las personas y empresas que ya están trabajando y me refiero también a la posibilidad de extenderlo en una fase subsiguiente a otros territorios de nuestra comunidad autónoma y sin lugar a dudas Zamora es un claro ejemplo de esa cuestión no es la única pero sí que lógicamente creemos que podría ser beneficiario de sucesivos avances en la dirección y lo segundo que planteé es cuál puede ser la fecha en la que puedan estar en vigor estas rebajas en torno al precio del AVE que aplique la Junta de Castilla y León bueno el anuncio de la obligación de servicio público y su cambio se ha realizado pero todavía no está en vigor va a ser necesario que cuanto antes se ponga en vigor pedimos que al gobierno que agilice que este anuncio se convierta en una realidad lo antes posible y a partir de ahí también dependerá del momento en el que Renfe pues de lo que hay definitivo al texto que les hemos enviado de la Junta de Castilla y León yo confío que no se tarde mucho y que tanto la aprobación legal de la obligación de servicio público por parte del Consejo de Ministros como el acuerdo definitivo en torno al convenio con Refe pues se produzca lo antes posible pero son cuestiones que no dependen exclusivamente de la Junta de Castilla y León que tenemos la máxima voluntad de que sea pronto y pediremos que sea lo antes posible ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón una matización antes nos ha comentado que una de las cuestiones que ha afectado a que se retrasara era la falta de concreción de algunos datos y ha hablado del incremento de las cotizaciones del pago a la Seguridad Social no sé si tienen calculado este incremento de las cotizaciones cuánto va a suponer en su conjunto al presupuesto vamos la semana pasada nos comentaba cuánto iba a suponer el incremento de las retribuciones de empleados públicos este incremento de cotizaciones cuánto va a ser más o menos Es difícil calcularlo pero en una primera estimación creemos que puede estar cerca de los 20 millones de euros pero hay que calcularlo con detalle porque saben ustedes que hay que ver el porcentaje los tramos de cotización a los que afecta el análisis requiere un poco más de tiempo de un cálculo muy inmediato pero esa cifra que les he dicho es la que se podría aproximar ¿cuál sería la idea? ¿cumplir con todo lo que pone en la agenda 2030 sin decir que se va a cumplir con la agenda 2030? ¿sería posible? ¿con eso lo bajé? Bueno, yo creo que aquí lo importante en nuestro caso es que nosotros tenemos una política en la Junta de Castilla y León que es una política que les he descrito que es la que tiene a ver con el presupuesto y en esos ejes y esos ejes son los que determinan nuestra nueva política no es hacer seguidismo ni de ninguna ni de ninguna otra propuesta sino por tanto yo le cuento lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer no es copiar a nadie vamos a hacer lo que interesa a nuestra comunidad autónoma ¿y qué interesa a la comunidad autónoma? tener unos servicios públicos de calidad tener una educación de calidad una sanidad de calidad que la sanidad llegue en condiciones de igualdad a todo el territorio tener un agua de calidad y por tanto depurada suficientemente tener un sistema de protección social en nuestra comunidad que reduzca los niveles de pobreza y que avance hacia la igualdad y el avanzar hacia un empleo también que tenga que ver con la estabilidad en el puesto de trabajo en muchos casos esto coincide con los objetivos de desarrollo sostenible y en otros son objetivos propios de nuestra comunidad autónoma que pueden no estar incluidos en esa agenda 2030 nuestros objetivos van más allá también de establecer solo 17 objetivos de materia y por tanto nosotros tenemos una agenda que es la que estamos trabajando y en muchos objetivos esta agenda es compatible con estos objetivos y en otras muchas es más ambiciosa que lo que hay establecido es todo gracias 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 por ver el video.